Kilos por el traje, el traje pesa, el micrófono, buenos pies tiene, pies de princesa, hay que sacarle 5 kilos Dale Luis, ay ay ay, cuánto pesa Luis, hay que sacarle 5, linda uña, muy fina Más adentro los pies, ven tú, cuánto dijo, 120 Ay ay ay, se escapó un poquito ¿Cuánto pesa Luis Ventura? Hashtag involucrados Chicos, no me estoy apoyando Hagan sus apuestas Cora, ¿cuánto decís? Yo digo, Ventura, perdón, pero digo otro número Chicos, se apagó la balanza de los codos No, la rompió, ay no 142, se apagó, sol, tu balanza A ver, prendela de nuevo, Kichu Ahí está, vamos de vuelta Sí, bajé muy alto Ahí va Ojo que el traje es pesado igual Yo oigo decir, Cori 142 porque es muy alto No, usted, chau, afuera 159 No, chicos No, chicos Un poco más de fe Ah, vos dijiste, vos nos guiaste más Un poquito más, un poquito más de lo que dijo 147 No, no, un poquito más de lo que dijo Celia 125 ¿Eh? 125 Y por algo usted sabe mucho 121, dice el locutor No Volvete a subir porque se bajó para que... Uy, no, otra vez Bueno, para intrusos más o menos tenemos el pesaje 132, Pia A ver A este momento, por suerte, tenemos... Ahí va Una persona que sabe de este programa, que es la señora Celia 127 El número que le da la balanza exacto Sí, sí Maxi Ruso, anotá ¿Cuánto? Es... Sí 127.3 Ay, lo acabo de decir Lo acabo de decir 127 kilos Quita la balanza exacto b